Hola, muy buenas noches, yo soy Elisa Nájera y en nombre del titular de este espacio les doy la más cordial bienvenida a KW Noticias, para que se entere que en México y en el mundo también suceden cosas buenas. Les recordamos que puede ver este noticiero ahora mismo en nuestra página de internet kwtv.com.mx y los invitamos a enviarnos sus comentarios a noticias.com.mx. Tenemos pases dobles para ir a Sinépolis, cortesía de nuestro programa Sinémas a todos los comentarios. Estos son nuestros titulares. Amnistía Internacional presenta su informe anual. La Marcha 132 toma las calles de México. Egipcios acuden a las urnas en el segundo día de elecciones históricas. El creador de Mario Bros. obtuvo el premio Príncipe de Asturias. Tras una larga ausencia, Luis Pérez regresa a la Selección Nacional. Ayer por la noche, estudiantes universitarios reunidos frente al Monumento de la Estela de Luz plantaron un pliego petitorio para exigir la democratización de los medios de comunicación, la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Jesús González nos tiene todos los detalles. ¿Dónde está Estela? ¿Algún teleprompter? ¿Una guía? ¿Un teleprompter? ¿Algo? ¿Un teleprompter? ¿Algo? ¿Que me guíe? La voz de los estudiantes una vez más se hizo escuchar y se dio cita para protestar contra algunos medios de comunicación. Esta vez, el punto de encuentro fue en la polémica Estela de Luz, nombrada por algunos el Monumento a la Corrupción. Todas las personas nos hacemos responsables de lo que creemos y lo que no, pero teniendo un duopolio que está gobernando todo el país y que hacen cosas como imponerte a un candidato político o dar información sesgada de lo que está pasando en el país, pues tú no puedes formar una opinión. Los estudiantes de universidades como la Iberoamericana, TEC de Monterrey, Anahuac, UNAM, entre otras, dejaron de lado las diferencias económicas para unirse con un solo propósito, exigir información de calidad en los medios de comunicación para poder emitir un voto informado. ¡Somos estudiantes! ¡No somos acarreados! ¡Somos estudiantes! Creo que exigimos la verdad, sobre todo la verdad, sobre todo el fin, el fin de esto que es el dedazo político, que ya estamos hartos de eso, ¿no? Que realmente el voto valga, que el voto sea bien contado, que sea real, ¿no? Como medio de expresión, no faltaron las consignas, gritos y brincos, todo sinónimo de la pasión que miles de alumnos expulsaron del pecho, pero sobre todo de la razón. ¡Somos uno! ¡No somos cien! ¡Presa vendida! ¡Cuéntanos bien! Es muy importante porque todos los jóvenes estamos viendo, ya que aún estamos reaccionando, porque todos queremos un cambio. El movimiento Yo Soy 132 se autodenomina partidista y promete regresar a las calles cuantas veces sea necesario para lograr que la gente sea informada verídicamente sin comunicación manipulada por intereses políticos o personales. Desde la Ciudad de México, Jesús González, KW Noticias. El día de hoy, Amnistía Internacional presentó su reporte anual donde aseguran que México cerró los ojos frente a reportes de tortura y desapariciones forzadas. Veamos la nota. El tema del respeto a los derechos humanos parece no ser primordial en las propuestas de los candidatos presidenciales. Esta es una de las conclusiones a las que llegó Amnistía Internacional en su informe 2012. Una política de desarrollo del país que no tenga como base el respeto y la protección y garantía de los derechos humanos no es más que una quimera. Según datos del informe, tan solo en el 2011 murieron cerca de 12.000 personas a causa de la lucha en contra del crimen organizado, siendo cada vez más importante tomar acciones en la materia. Derivado de esta problemática, los miembros de Amnistía Internacional integraron una serie de recomendaciones y preocupaciones que presentarán a los cuatro candidatos presidenciales. Deberán reconocer la magnitud de las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del combate a la delincuencia y asegurar que los responsables rindan cuentas. Deberán asegurar que los sobrevivientes y las familias de quienes han sido víctimas de graves abusos tengan acceso a la verdad y a la justicia. Como punto a favor, el informe destaca las recientes manifestaciones realizadas por estudiantes, las cuales representan un supuesto avance en la libertad de expresión y en la exigencia de justicia. Nos revelan un México que no está dispuesto a guardar silencio. Nos muestran una juventud decidida a fortalecer la libertad de expresión y la pluralidad de las ideas. El Estado no solo debe garantizar seguridad y protección a los manifestantes, también debe asegurarse que son escuchadas sus voces. El informe anual que guarda el Estado de los Derechos Humanos en el Mundo es presentado cada año con la intención de ser un instrumento de lucha para protestar y hacer valer el respeto a los derechos humanos en México y el mundo. Desde la Ciudad de México, Jesús González, KW Noticias. Después de toda una vida sin decidir quién los gobernaría, los egipcios se lanzaron con entusiasmo a las primeras elecciones disputadas en el mundo árabe. Hasta el último minuto, los votantes se enfrentaron unos comicios polarizados entre laicos con raíces en la antigua autocracia de Hosni Mubarak e islamistas que tienen la esperanza en infundirle religión al Estado. Las elecciones han provocado muchas preocupaciones sobre qué tipo de democracia surgirá en Egipto. El resultado final se conocerá después de una segunda vuelta el próximo mes. Y en otras noticias, Shigeru Miyamoto, creador de Mario Bros., fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias. Oscar Mota nos preparó toda la información. Shigeru Miyamoto, creador del popular videojuego Mario Bros., fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2012. El padre japonés del plomero italiano y creador de otras sagas como la leyenda de Zelda y Donkey Kong, nació en 1952. Revolucionó el mundo de la tecnología, traspasando los límites técnicos y creativos con sus ideas. La revista Time lo eligió como uno de los personajes más influyentes del mundo. Miyamoto trabaja desde 1977 para Nintendo, y su franquicia Mario Bros. es la más exitosa en la historia, con más de 450 millones de juegos vendidos. Mario fue el primer personaje que se desplazó libremente en la pantalla, el primero que usó desplazamientos laterales y el primero en moverse en un entorno de tercera dimensión. The New York Times considera a Miyamoto el heredero de Walt Disney y una de las mentes más brillantes de la historia. Hace una semana visité la ciudad de Orizaba y tuve la oportunidad de recorrer la cervecería del grupo Cuauhtémoc Moctezuma, una de las más grandes exportadoras de cerveza en nuestro país. Vamos a ver este reportaje que les preparamos con mucho cariño. Estamos en Orizaba, Veracruz, en la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, y hoy es el lanzamiento de la nueva imagen de la cerveza Sol. Esta gran empresa, ubicada en el estado de Veracruz, en la ciudad de Orizaba, es un orgullo para la industria cervecera de nuestro país. Tuvo sus inicios en 1986 y hoy en día es una de las más grandes exportadoras en México, llevando sus productos a 45 países del mundo. Su producción diaria de cerveza es de 25 millones de litros, de los cuales 30 mil corresponden a la cerveza Sol, y es de esta misma de la que hoy nos presentan la nueva imagen. El grupo Cuauhtémoc Moctezuma tiene marcas de reconocimiento a nivel mundial, entre las que destacan Heineken, Indio, Sol y Tecate, entre otras, con las cuales siguen en busca de abrir nuevos mercados y su internacionalización. La sede Sol ordenó a sus delegados en Michoacán, Colima y Jalisco, estar alerta para prestar ayuda humanitaria a la población que pudiera ser afectada por el huracán Bud, el cual podría pasar de categoría 1 a 2 en el transcurso de las siguientes horas. La dependencia federal dio a conocer que, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, Bud es el primer meteoro de la temporada que adquiere la categoría de huracán, y presenta un desplazamiento lento hacia el noroeste del Pacífico, aproximándose a las costas mexicanas de Michoacán, Colima y Guerrero, aunque pudiera tener influencia en Guerrero en Oaxaca. Después de un corte comercial regresamos con toda la información deportiva.